Uno de los personajes más misteriosos, o bueno, que era de los más misteriosos e interesantes de la franquicia de Five Nights at Freddy's, es Golden Freddy, o antes conocido simplemente como el oso amarillo. Aquella alucinación que era tan rápida que en tus momentos de juego te hacía replantearte si lo que viste era por estar muy sumido y concentrado en el juego, o si era algo puesto ahí a propósito. Aún recuerdo esas épocas en las que Golden Freddy era un gran misterio, aquel que fue olvidado por los demás, y que era en sí mismo el alma oculta o alma secreta, ya que los propios Money Games nos indicaban que no habían sido simples 4 víctimas, no, eran 5, y Golden Freddy era esa quinta víctima. O bueno, eso pensábamos antes de que Scott me redconeara el MSI, donde aparentemente sí fueron 6 víctimas, pero el punto de esto es que muchos a día de hoy se siguen haciendo la pregunta, y con razón, de cuántas almas tiene este tipo, o tipa, o tipe. Porque sí, un rato dicen que es solo Cassidy, después que es Cassidy y Byte Victim, o después que son Cassidy y Byte Victim y Andrew, o Cassidy y Andrew, y así sigue y sigue y sigue. Así que el día de hoy vamos a tratar de dar una respuesta definitiva, entre comillas, a lo que es esta incógnita. Así que sin más que decir, espero que este video les guste, queden hasta el final, y sin más que decir, comencemos. Empecemos con la más obvia y confirmada, Cassidy. Esta es una de las primeras almas que pudimos saber de Golden Freddy. ¿Cómo surgió? Obviamente en el MSI, alias Incidente de los Niños Desaparecidos. Como sabemos, al principio, todo nos indicaba que esta niña era el alma vengativa de todas, habiendo ésta compartido el mismo destino que los demás niños, aquel fatídico día. Fue asesinada por William Afton y metida en el traje del oso amarillo, que, dato curioso, aún existe el debate de si Golden Freddy y Fredbear son lo mismo. Creí que se había terminado en la UCN. No tiene nada que ver con este apartado, pero se me hace gracioso, o curioso cuanto menos, ya que hay gente, en TikTok más que nada, que tira en la de No, pero es que Cassidy poseyó a Golden Freddy y Evan a Fredbear, pero bueno, a este TikTok no le puedo pedir mucho. Esta alma se iría confirmando de a poco en el Survival Logbook, donde, al obtener el nombre Cassidy, la pudimos relacionar con el oso dorado, a través también de las frases de It's Me. Pero bien, sabemos que Cassidy es el alma o una de las almas de Golden Freddy. ¿Cuál es la otra u otras hipotéticas almas? Andrew Si bien ya sé que muchos deben estar con los huevos por el piso, con este mequetrefe que los FNAF Tubers como yo intentamos meter hasta en la sopa a la fuerza, sí hay algo de sentido en esto. Y es que la mayor razón por la que se dice que Andrew es también alguien que comparte el cuerpo de Golden Freddy con Cassidy, es porque en la historia de los FNAF llamada The New Kid, se dice que al final, en ir a revisar el traje de Golden Freddy, donde uno de los personajes había muerto, quien tenía, según recuerdo, el cabello rubio, al ir y volver a verlo, el niño que se logró ver a través de los ojos del traje, se describía como alguien de cabello negro y rizado. Ya sabemos, Andrew tiene el cabello negro y rizado. Lo cual nos tira a la cara que Andrew podría haber sido este otro que estuviese en el oso amarillo. Y de paso, la verdadera alma vengativa confirmada por los propios epílogos de los FNAF. Pero acá hay una pequeña trampa, que vaya uno a saber en qué pensaron al colocarla. Y es que Andrew no puede ser Golden Freddy, por el hecho de que él dice que siempre ha estado solo, que jamás ha sentido lo que es el amor o el compañerismo, puesto a que él siempre estuvo solo. Y cuando murió se apegó a William. Sí, ya sé, muchos podrían pensar que se refería a que se pegó a William cuando ocurrió Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, pero eso ya no se me hace tan viable, ya que en el hecho de que la propia UCN nos dice que Andrew y William llevan juntos mucho tiempo. Incluso cuando el niño habla con William a través de Oliver, le dice la frase no importa cuántas veces nos quemen, dando referencia a que Andrew y William han experimentado los incendios antes, también dando a entender que llevan juntos desde antes de FNAF 3. Pero en síntesis, no, Andrew no es otro habitante del traje dorado. Él ha estado más con William que con cualquier otro ser, y lo del niño de The New Kid al final parece que resultó ser una simple malinterpretación de la comunidad. Y por último, nos queda Byte Victim. Esta teoría ya había muerto hace tiempo debido a que se había confirmado que Cassidy era la encargada de poseer a Golden Freddy, y que se confirmara que era una niña, porque sí, muchos creían que Cassidy era el nombre de Byte Victim, y me incluyo entre esos, posteriormente nació la tan odiada teoría llamada Golden Duo, que después se evolucionó a Golden Trio. Eso sonó a un nombre de Comic Por... Pero bueno, recientemente la teoría de Golden Duo volvió a resurgir debido a la novela interactiva de The Week Before. No, no y no, no voy a hacer un video analizando y explicando los más de 50 finales de la novela. Chicos, no lo voy a hacer, olvídense. En fin, se dice que ahora sí estaría confirmado que Byte Victim y Cassidy están compartiendo a Golden Freddy, debido a que en uno de los finales, Ralph o Von Guy para los amigos, es asesinado por el propio Byte Victim. ¿Cómo ocurre esto? El hombre llama al número en 1983 escuchando una especie de grabación de cuando el hijo de William Afton falleció. A pesar de haber cortado la llamada, él podía seguir escuchando al niño llorar en su cabeza, para al final girarse sobre sus hombros y morir de una mordida en la cabeza, siendo provocado por obviamente Golden Freddy. Por lo que, ¿es entonces verdad que el niño poseyó a Fredbear? A estas alturas debe ser un hecho. Mmm, podría ser, pero no. Veamos, las reglas de la posesión no apoyan esto, ya que para poseer algo, tenés que haber muerto en el acto o cerca del objeto en cuestión para poseerlo. Y como es de público conocimiento, Byte Victim murió en un hospital, así que no pudo poseer a Fredbear, quien después se volvería Golden Freddy. Sin embargo, la muerte de Ralph es en manos de este niño. ¿O no? Realmente no hay una interacción real entre el hombre del teléfono y el alma del pequeño Afton. Ralph solo escucha el llanto del niño en su mente, pero escucha lo que el propio teléfono transmitía. Y su muerte fue provocada por el oso dorado, pero ¿qué tal si en vez del alma de Byte Victim, es la agonía de Byte Victim? Eso tendría mucho más sentido. La agonía es más rápida y eficaz para dar vida a cualquier cosa, y sí pudo infectar al oso. Razón por la cual Golden Freddy también es bastante errático y violento. Tal vez el alma del niño no pudo poseer al animatrónico porque realmente nunca murió ahí. Pero su agonía, que pudo ser provocada por el sufrimiento, el dolor y la tragedia de ese día, tal vez y solo tal vez pudo detonar en que infectara a Fredbear, dando una explicación a por qué a pesar de no haber perecido en el restaurante, la presencia o esencia del niño estaba presente. Entonces, ¿esto qué nos deja? Bueno, que Golden Freddy tiene y siempre ha tenido una sola alma, nada más. Así de fácil. Así que amigos, espero haber podido aclararles esta duda, que el video les haya gustado, y sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!